La Tierra, el único hogar que hemos conocido hasta ahora en el vasto universo, un planeta que nos maravilla con su belleza, nos sustenta con su abundante biodiversidad y nos protege con su delicado equilibrio. Pero también enfrentamos desafíos. Nuestra actividad humana está ejerciendo una presión sin precedentes sobre los delicados sistemas naturales de la Tierra, amenazando la biodiversidad y el equilibrio ecológico que sustenta la vida en nuestro planeta. Únete a nuestra comunidad de curiosos y descubre lo inimaginable.